...como muy querido de los dioses, pero pues aquí no hago presentación, así que, ni modo. Espero que todos estén disfrutando de la prosperidad nacional. Todos los días no las anuncian en la televisión, entonces, lo que hay que hacer es cambiar de televisión. La gente que lee la jornada, pues no se entera de esa prosperidad. Entonces, cambien de periódico, busquen en Reforma, yo creo que sí hablan bastante bien de ese señor que dice que es el presidente de México. Entonces, para que entren en el disfrute de esa prosperidad nacional que nos anuncia todos los días. Me dan ganas de hacerle caso al extrañado Vicente Fox, que le recomendaba a los niños que no leyeran el periódico para que no se enteraran de nada malo. La Unión de Libreros, o algo así, lo acaba de declarar el mejor libro del Bicentenario. Este libro, estoy esperando que los compañeros de Planeta me traigan un libro para que lo conozcan, por lo menos por la portada. Este libro se me ocurrió después de leer los libros de texto gratuitos, en donde se dedican a enseñarle a los pobres niños que los tienen que padecer la historia de México. Y me decidí entonces a emprender la ardua tarea de hacer una especie de libro de texto de historia, para enfrentarlo a la historia oficial. El cura Hidalgo, igual que el cura Morelos, no diré que le dieron vuelo a la hilacha, pero nos tuvieron que hacerle caso a sus necesidades como seres humanos. Y se enamoraron, se enamoraron y se casaron con las mujeres con las que procrearon dos o tres hijos. Acusan al cura Hidalgo de paternidad irresponsable. Se ha acusado al sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla de falsificar su segundo apellido, que debería de ser Costillas, con ese al final. Pues hace ley hallado tener hijos con varias mujeres, no con una sola. Bueno, yo aquí le eché cremita a los tacos, pues esto lo redacté inventándolo. Pero el hecho en sí es auténticamente histórico, sí. Se ha confirmado que el cura Hidalgo tuvo tres esposas. Una fue Manuela Ramos Pichardo, con dos hijos. Josefa Quintana Castañón, con dos hijos también. Y Viviana Lucero, que afirma tener un hijo procreado en unión con el señor Hidalgo. Y síganle, los que usan este, ¿qué llamo? Yo recuerdo como a Marvín Moro, nada más, con cinco gotitos de charnel número siete. Bueno, el charnel está tan caro que estoy usando siete machos. No sé si Bachoco ya tenga capital gringo, no sería nada raro. Pero así, analicen seriamente las marcas de las latas que usan para los chiles. También son de compañeras norteamericanas. Yo creía que hayas de ser una empresa mexicana y no. Nestlé, ¿ustedes creen que es una empresa mexicana?